Un brutal narcomensaje dirigido para algunos funcionarios y la alcaldesa de Cancún, fue abandonado al lado de un cuerpo desmembrado. La narcomanta fue colocada en la orilla de la avenida Cancún, mejor conocida como Las Torres, a la altura de la colonia El Pedregal. La sangrienta misiva estaba dirigida a la alcaldesa Mara Lezama, al secretario estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella Ibarra, y secretario municipal de Seguridad Pública, Jesús Pérez Abarca. Además de mencionar que los funcionarios no respetaron supuestos acuerdos, el narcomensaje sugiere la frase un millón de pesos, aunque se desconoce el contexto claro de la expresión. Los transeúntes reportaron el macabro hallazgo alrededor de las 7 y 56 de la mañana horas de este lunes, luego de que se percataran de que la manta estaba colgada en la malla ciclónica de un predio, cerca de un cuerpo desmembrado. Elementos de la policía municipal arribaron al lugar de los hechos y cerraron la circulación en ambos sentidos de la avenida Cancún. Asimismo, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado, FG, acudieron a la escena para iniciar con las investigaciones. A unos metros del narcomensaje, un grupo de uniformados encontró un vehículo de servicio de transporte colectivo abandonado, y al revisarlo se percataron de que tenía manchas de sangre en su interior, por lo que se especula que podría estar relacionado con el traslado del cuerpo desmembrado. Las autoridades señalaron que la unidad pertenece a la empresa Transporte Terrestre Estatal, TTE, de la Ruta 97-A99, sin embargo, hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. Para ver el narcomensaje sin censura da clic aquí, imágenes fuertes, se recomienda discreción. Con información de Noticaribe, Letra Roja y Cuadratín anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Noticaribe, Letra Roja y Cuadratín anímate a comentar.